Bueno, nosotros tanto desde el buscador como desde YouTube vemos que hay cada vez más búsquedas relacionadas con el día de la madre. La principal evolución que vemos es que cada vez se investiga con mayor anticipación. Ideas, poemas, manualidades, muchos temas relacionados con ideas para regalar el día de la madre. Y conforme nos vamos acercando más a la fecha, pues todas estas ideas y estas ideas de inspiración para el día de la madre se dan desde aproximadamente cuatro semanas antes del día de la madre, de la fecha central, conforme van avanzando los días, ya las búsquedas van evolucionando y no solamente son búsquedas más de inspiración, sino ya más de consideración y por lo tanto las personas comparan posibles ideas, comparan marcas y finalmente llegan al periodo de consideración de compra. Y que principalmente se da hacia el final, más cerca a la fecha central, pero lo que nosotros vemos es que cada vez más las búsquedas se dan con mayor anticipación, se dan desde distintas categorías. El peruano busca desde ideas para comprar por el día de la madre de productos de consumo masivo, moda, electrodomésticos, celulares. Hay mucho incremento de búsquedas, tanto en el buscador como en YouTube, de estas categorías. Sí, nosotros lo que hemos visto año a año es que el móvil cada vez representa, es parte fundamental de este proceso de búsqueda de información y del proceso de compra en general. Lo que vemos es que desde distintas categorías, dependiendo de la categoría, hay más o menor porcentaje de búsquedas que se dan desde móvil. En la categoría de moda, por ejemplo, nosotros vemos que más del 70% de las búsquedas se dan desde un móvil. Y claro, el móvil es ese dispositivo que te acompaña 24-7 y que todo el tiempo tienes asequible para buscar ideas sobre qué regalo comprar. Hay categorías que tienen, o sea, en promedio, lo que nosotros vemos es que dos tercios de las búsquedas en promedio, y esto, como les decía, varía categoría a categoría, pero aproximadamente dos tercios de la búsqueda se dan desde un móvil ya. Y esto que representa, esto representa una gran oportunidad también para los anunciantes, porque es un reto para el anunciante acompañar al consumidor en todo este proceso, pero también es una gran oportunidad de permitirle al consumidor que tenga una experiencia fluida y ágil independientemente del dispositivo donde se dé la búsqueda. A ver, este es un evento, el Día de la Madre es un evento que mueve al Perú, mueve a distintas categorías, distintas industrias relacionadas con esta fecha. Nosotros recomendamos a las marcas acompañar a los consumidores en todo este proceso desde inspiración para ideas, para comprar el Día de la Madre, hasta la culminación del proceso de compra. El consumidor, en promedio, como les comentábamos, en promedio empieza a buscar información con cuatro semanas de anticipación, ideas, luego compara, luego decide qué producto comprar y finalmente termina en la compra o en la tienda física o en un medio, o en una página online. Lo que nosotros recomendamos es posicionar a su marca con este evento tan importante en el año y acompañar al consumidor en todo este proceso, respondiendo a esas búsquedas que se dan en el buscador, respondiendo a las búsquedas que vemos nosotros que se dan también desde YouTube y posicionándose como esa marca que permite que este proceso de compra sea ágil y sea fluido independientemente del dispositivo desde donde participe.